Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles. Para este tema no tengo expertos, pero sí damnificados. Personas que han quedado prácticamente en la calle y que han tenido que ser albergadas de las faldas del cerro de la colonia Nueva Suyapa y de la aldea de Suyapa. La lluvia de ayer y la de hoy han hecho que se derrumben sus casas, que crezcan las quebradas, que se derrumben algunos árboles. Una iglesia de aquí, de esta zona, les ha dado pues muy amablemente y de forma generosa donde pasar la noche y les ha habilitado el espacio de culto para que ellos puedan pasar la noche. Hola, Patti, un gusto saludarle. ¿Cuántas familias son las que están albergadas al fin? Bueno, tenemos un total de 15 familias en los albergues. Tenemos dos albergues, la iglesia reformada y la iglesia donay. Ellos los abrieron las puertas para poder estar aquí y le damos gracias a Dios primero porque los abrieron las puertas de estos dos lugares, porque no teníamos a dónde ir. Otra cosa, darle gracias a Dios también porque los trajeron las colchonetas y las frazadas para dormir, los trajeron la ración de comida y lo que dan. Lo único que aquí todo el mundo dicen que no las estufan, ¿verdad? Y las joyas. ¿No tienen dónde cocinar? No tenemos dónde cocinar, pero sí los trajeron ya granos básicos que los que se los han traído. Ahora, Patti, no es primer año. Seguramente todos los inviernos los evacúan. ¿Pero qué pasa? ¿Vuelven después a su casa? ¿Qué es lo que quieren ustedes realmente? Bueno, realmente las personas quieren una reubicación, todos. Reubicación para las 15 familias. No querían, los sacamos 7 días, de ahí volvemos a los mismos hogares. Entonces es mejor que los den una reubicación en una área segura. No pedimos más. Y queremos que los traen equipos de bioseguridad que no tenemos. Muchas gracias y buenas noches. Voy a mostrarles de manera rápida cómo se encuentra esta colonia y es aquí donde está la frontera con un pequeño puente que han hecho los mismos vecinos para poder pasar después de una quebrada donde se les ha derrumbado gran parte de sus casas. Las otras pues han cedido con el terreno, las inundaciones y todo lo que ha pasado en este lugar. Estamos hablando. Hola, buenas noches. Estamos hablando de la parte alta específicamente de las faltas del cerro. Mire, a un lado la colonia nueva de Suyapa, a otro lado la aldea de Suyapa. Es otro punto distinto al que le hemos estado mostrando. Tantos problemas, caramba, que se han estado dando en esta colonia. Mire, aquí se rajó una casa. René, vamos a mostrarla por aquí. Se puede observar en este preciso instante. Se ha rajado una casa en este lugar. Vea, allí pues hay una tremenda grieta. En esa casa se puede ver esa bolladura, se puede ver esa rajadura, como se le puede decir, a esa casa que de esta colonia. Y vea el puente también. Se rajó el puente, se rajó el puente y la quebrada se llevó todo. Esta es otra quebrada. Este es otro punto que le hemos mostrado de la ciudad capital. Así que a esta hora de la noche continúan los problemas por las inundaciones. Continúa el peligro para las familias. Están albergados unos, están albergados otros también. Y es importante que las autoridades puedan apoyarles. Qué gusto saludarles. Buenas noches.